¿Qué tal amigos de Enfoque Monterrey? Bueno, pues ya comenzaron las vacaciones y con esto, bueno, pues muchas de las veces aumentan los accidentes con los niños, adultos, ya sea en los lugares de esparcimiento o en nuestra propia casa. Nos encontramos con el comandante Fernando Escobedo Lara, quien nos va a hablar de los primeros auxilios. Fer, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias, Alejandro. Aquí estamos suaves. ¿Cómo? Bueno, pues ahorita que están las vacaciones, muchas veces aumenta este tipo de accidentes en los niños de que se pueden meter objetos o inclusive comida en exceso y se atragantan. ¿Cómo podemos salvar la vida de un niño cuando sucede esto? Ok, es muy importante conocer el cuerpo de nuestro bebé, sí, definitivamente cuando el niño, el bebé se está ahogando, sus manitas hacen prácticamente, van directo a la garganta. Si es muy importante checarlo, se va a empezar una coloración diferente a lo normal e inmediatamente checar si ese objeto que está obstruyendo se puede sacar. Si no, tenemos que hacer algún tipo de maniobras que se le llaman atragantamiento. Muy importante conocerlo en su cuerpo, sí, línea media, inmediatamente empezamos ahí las compresiones, sí. Las compresiones definitivamente tú lo agarras, lo inclinas, ¿para qué? Para que el mismo efecto de la verdad pueda arrojarlo el objeto o lo que esté obstruyendo, sí. La idea es, según el peso del niño, sí, lo puedes agarrar, lo puedes dar sus maniobras, sí, que es el efecto de cuchara, que es hacia adentro y hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba, para que el mismo arro pueda expulsar el objeto que tenga tu rato. Ok, o sea, es un error tratarlos de aventar hacia arriba. Sí, definitivamente, si nosotros hemos sido testigos de que la gente los voltea, los agarran, los zarandea, o sea, hay que ver que tenemos cervicales, ¿sí? Hay que ver que estas son, este, partes fundamentales del cuerpo, que cualquier lesión lo va a causar, inclusive hasta la muerte. Entonces, nunca en el celo, zarandea, que le golpea mal, sí, entonces todo esto, hay que saber bien realmente dónde son, esto es en forma también de cucharita, que es justamente en medio de lo que se llaman los homóplatos, le damos unas palmajitas para que pueda sacar todo lo que tenga, este, atorado, obstruido, sí, te digo, depende mucho de comprensión que tenga el bebé y de la edad que tenga el bebé. Así es. Bueno, amigos, pues ya escuchamos al comandante Fernando Escobedo Lara, quien, bueno, nos está dando la técnica adecuada para poder salvar a un niño en caso de atragantamiento y las formas en las que no debemos hacer este tipo de maniobras. Es importante que, bueno, pues durante estas vacaciones cuiden también a sus niños, que no se lleven a la boca monedas, objetos como pelotas o algo que pudiera obstruir sus vías respiratorias. Entonces, comandante, muchísimas gracias. Para servir. Hasta luego.